¿Cómo está mi gente? Bienvenidos a un nuevo stream Espero que os lo paséis bien aquí en el canal de Directos Retro Mi gente, pasáselo bien ¡Hola jugadores y jugadoras! Bienvenidos un día más a mi canal Vamos a probar hoy Roblox Dark Souls Vamos a jugar desde Playstation 4 Que Roblox, como sabéis, es multiplataforma Lo tenéis en Android Creo que en iPhone también Lo tenéis en Xbox En todas las plataformas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué tal funciona esto A ver, aquí hay algo Solo me he creado el personaje Bueno, aquí me pone como si tuviera un mando de Xbox Pero realmente tenemos... ¿Qué nos dice? A ver Vale, yo sabéis que de inglés no sé mucho Y aquí nos dice Kebab, no tengo un durum Vaya pita de mierda Bueno, el ojo ahora se ha traducido Solo para seres superiores Solo en la anarquía nace la verdadera visión Deconstruye tus creencias y reformalas una vez más El ojo siempre observa Perfecto Vale, y... Hola, ¿puedo hacer click? No puedo hacer click No me deja hacer nada Ah, vale, sí, con este Vale, así ponemos los puños Y así golpeamos A ver Vale, ataque fuerte de momento veo que no tengo Tengo el PvP apagado No sé por qué me sale otro personaje por ahí Vale, esto es para golpear Supongo que tendremos que ir a conseguir un arma ahora Vamos a rebuscar por aquí A ver qué tenemos Mucha hierba aquí Rodar También podemos saltar O sea, lo Elden Ring Muy bien Vale Vamos a ver si conseguimos algún objetillo, ¿no? Por aquí, algún arma De momento estamos solo a puñetazo Vale, de acuerdo Uy, va, a veces tiene como ralentizaciones Yo creo que es por el modo online Diario Cortar tronco de roble Cero de diez Vale, ¿y cómo los corto si no me habéis dado un hacha? Necesito un hacha ¡Ey, Shoto! ¿Cómo estamos, bro? ¿Todo bien? Ayer estuve desconectado Porque entre el trabajo y todo estaba hecho polvo, tío ¿Tú qué, todo bien? Me dice corte Tronco de roble Pero claro, no tenemos A ver, ¿esto qué es? ¿Una seta? Ah, ¿la podemos coger? Anda, mira ¿Qué es esto? Hongo marrón Bueno, también parece un poco un Minecraft, ¿no? Esto ¿Se oye bien? ¿Todo bien? Vamos a ver Necesito un hacha Aquí podemos subir Nos parece que sí Vale Vale, bueno Bueno, me alegro Está un poco más tranquilo todo Que he visto He leído alguna noticia Sobre el tema de Creo que era el gobierno de Colombia Y... ¿Dónde más? ¿Dónde más? Que querían entrar A que revisaran los votos O algo así ¿Puede ser? México México Me comenta mi mujer Bueno, que... Quiero un hacha Quiero algo para cortar El tronco de roble Si no... Esto es un tronco ¿Le puedo pegar? Ah, se nos gasta la estamina Tú Claro, dice Corta tronco de roble Cero de diez Pero no tenemos ningún hacha Se pone peor No me diga Joder Joder, Shoto Qué mal me sabe De verdad Tía puta Uy, uy, uy Esto se ralentiza Yo creo que es por la conexión Y eso que tengo El PVP apagado Si te fijas aquí En el lateral ¿Ves? Tenemos PVP apagado A ver Ves, tengo aquí El PVP apagado Si lo pongo encendido ¿Qué? Encendido Apagado Debería consumir mucho esto Ah, mira Aquí ya parece Que llegamos a alguna ciudad Me creé el personaje Así un poco chulo ¿Sabes? Míralo Es el primo de Kratos Le falta un ojo ¿Vale? Aquí hay otro mensaje Vamos a leerlo A ver Cuando se traduzca Bonsai adelante Activa para desbloquear El punto de deformación Muy bien Sí, eh Se ve bien Bueno Es que Roblox Realmente es así Bueno Este está Igual con la Play Se ve algo mejor Bueno, ¿qué? ¿Me deja cancelar algo esto? ¿Qué? Vale, aquí ¿Vale? A ver Vamos a hablar Con la peña aquí Ah, mira Esto debe ser la hoguera Aquí tenemos la hoguera Y nos sentamos Mira Bonsai activado Aquí las hogueras Son bonsai ¿Vale? A ver ¿Qué tenemos aquí? Juego Viajes ¿Esto qué es? Que no lo veo A ver Esto debe ser el cofre Supongo A ver Uy No te levantes Tío Ah, vale Sí Es nuestro equipaje Aquí hay peña ya Aquí hay peña jugando Ya Todo esto Están jugando Ah, ya estás en la mansión Del volcán Pues habla Habla con la dueña Ahí tendrás que hablar Con todo Cristo Ahí ya te tendría que haber Aparecido parche Ah, mira Este nos dará algo Mira Descanso Cocina También se puede cocinar Anda, mira Mira tú Qué bien Vamos a hablar Con el herrero Esta peña Que me va a dejar Habla Tú aléjate Este es un trabajo Peligroso ¿Vale? Me llamo Gideon Solo un simple herrero Y tú Eres Otro viajero inútil Mira qué simpático A ver Yo espero que acabe De traducir Un hombre debe trabajar Con los pies firmemente Plantados en la tierra No deambular Como ustedes Vagabundos coquetos Hostia puta Lo que lo ha dicho ¿Te crees, tío? Oh, qué importa Adelante Muéstrame lo que tienes Tu equipo Déjame Echar un vistazo Pero hazlo rápido Pues si no tengo nada Manuel, no tengo nada A ver qué me dice Necesito talar árboles ¿Vale? Bueno, bueno ¿Qué te parece? Parece que las únicas armas Que tienes son Las que naciste Un pequeño problema En el paraíso Cabrón Si aún no te has dado cuenta Esta tierra está llena De locos y malvados No pasarán la noche Sin emplear mis servicios Sí, ¿verdad? Bueno, está basado en Dark Souls 1 En realidad Te diré una cosa Necesito un arma Y yo necesito Un poco de trabajo Entonces ¿Qué tal si intercambiamos Favores? Venga, va Tú me ayudas a mí Y yo te ayudo a ti ¿Qué dices? Aceptamos, ¿no? Habrá que aceptarle, ¿no? Al tío Un poco De marcha Vale ¿Y qué hago? Si se puede saber Porque sí Muy bonito todo Pero Se me ha quedado aquí Bugeado Primo Y yo te ayudo Que te he dicho que sí Coño A ver Vale Hacha vieja me ha dado Bien A ver qué más ¿Te interesa? ¿He interesado En mis mercancías? Venga Vamos a De momento Hablar Si aún no te has dado cuenta Esta tierra está llena Va Esto se repite Vale Vamos a ver El servicio No me puede Lo que me tendré que equipar ¿No? Pues ahora Tengo que aprender Los controles Es que como Podría jugarlo Con ratón En la play Pero Me parece que es aquí A ver Si Ya nos podemos Poner el hacha Me voy a poner La mano derecha No me dejan Aló Déjame usar el hacha Primo O es zurdo No me deja usar el hacha Hola Pone bañera Ahí tío No entiendo nada A ver Pues no me deja usar el hacha No puedes creer Igual se pone De manera automática A ver Esto Porque no No me aclaro mucho Yo con esto Vale Tenemos el hacha aquí Pero como la equipo Vale Ya la llevo equipada Solo hay que ponerla Ya está Así de fácil Pues mira tú Por donde Ah El martillo Gigantesco Ese Puede ser Shotu Martillo gigante A ver Vale Pero no me deja Equiparme No me deja Equiparme Simplemente me lo he equipado Ahí y ya está Bueno Pues nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Se hace de noche Hay que ir con cuidado Vale Y yo quiero Vale Ya entiendo Ahora hago así Y me equipo el hacha Ya está Vale Tenemos que talar 10 roble Diario Cortar tronco de roble 10 Adquirir tronco de roble 3 Mínimo 3 para el herrero Y no veo nada No hay luz Es de noche Primo De noche Ah No veo nada Me ha tocado usar el filtro Ah mira Aquí hay otro mensaje O es el mismo que hemos leído Este es el mismo que hemos leído ¿Verdad? A ver Si Hay un bonsai Vale El bonsai es nuestro punto de Ella mismo nos iremos a por un boss ¿Vale? Pero primero hay que cortar roble ¿Vale? Vamos a buscar roblecito Venga Aquí Esto será un roble Vamos a pegarle al roble A ver ¿Aló? Eh No ha cogido Ahora que tengo Ah ahora tengo El puño Y ahora el hacha ¿No? No entiendo nada Eh Hola ¿Te puedes equipar El hacha Por favor? ¿O cómo va esto? No va A ver Todavía no tengo Muy controlado esto ¿Eh? Ahora me Ah me marca destino Espérate Claro Pero el hacha ¿Cómo se utiliza? Tío Yo me equipo el puño ¿Eh? Aquí es puño Y el otro se supone Que es Se supone O eso O algo estoy haciendo mal A ver Ahora Ahora tengo equipada El ¿Ves? El hacha Pero No pega Pregunta ¿Cómo pega? A ver ¿Cuál tengo que ir a un punto específico? No soy experto en Roblox Se nota Ah mira ya está Es automático Vale Él se lía ahí a cortar Y ya está Mira tú por dónde Esto es más Un minecraft Que Ah eres demasiado Vale 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 Me estáis dios que soy débil Para este trabajo O sea Nos ha llamado debiluchos Vale pues nada Iremos a A donde nos está indicando Entonces Minecraft Roblox Souls Es una fusión de todo Aquí hay peña con niveles 50 y pico Y lo bueno es que Si te agrego Yo tú Y lo tienes bajado Podemos jugar en cooperativo Se puede poner también Chat de voz y todo Me marca por allí Lo que pasa es que hay menos luz aquí Que la madre que me parió Hay cristal Ahora iré para allá Aquí hay como unos cristales A ver que no veo nada No veo nada Necesito luz Ah me marca aquí 40 metros 25 20 10 Aquí ya estoy aquí Ahora que hago aquí Aquí si me deja romper árboles O que Si aquí si te deja Con el de roble Vale Tronco de roble Muy bien Está bien el tema Mira ya hay un hongo aquí Que para Cogerlo hay que darle Justo en el momento ¿Sabes? Ah pues no Antes me ha hecho una cosa rara Entonces Y cebolla Hemos cogido una cebolla Venga va ¿En serio? O sea Hay que darle el momento justo Venga Tronco de roble Y te da experiencia También Cortar troncos O sea que está bien Venga dale Somos taladores de árbol ¿Vale? Vale con esto cambian las armas Vale ya voy aprendiendo Estoy mirando a ver como Pero por favor Necesito más luz Si no le daré brillo yo Mira y hay como una clasificación online Perfecto Esto nos da experiencia Hay que farmear cosas Bueno bien Me la ha robado Me ha robado el árbol Ala que me va a matar loco Vaya tela Vale Insign ha aumentado De momento Tenemos 5 Yo quiero los 10 Para hacer cumplir la primera completa Vale dale caña Y ahí hay una cebolla Vale Perfecto Si eh Lo de abajo Tienes que llegar después Primero tienes que hacer Unos encargos Hablar con la chica Que está así como Encogida en una habitación Cuando consigas entrar Que no sé si está abierta Es que ahora no me acuerdo Y esa chica Hay una pared Que es como secreta Tendrás que acceder por ella Es que aquí hay un Boss De aquellos Con Arma especial Que es las Es el Rey del castillo Que bueno Y la chica también Es cambiante Tendrás que ir a verla Dos veces ¿Vale? Joder que rápido Esto en serio Eso si que lo tengo grabado Yo en teoría Mira donde veas En Pasa caro Ahora ver mi directo No podrás El de youtube Tengo puesto Como te diría Bueno primero tienes que hablar Con la chica Te unes a la mansión Del volcán Te dará unos encargos Haces los encargos Luego vas hablando Con todos los personajes De por ahí Que te irán dando encargos Pero luego hay una chica En una habitación Que esa chica Tiene dos formas Tendrás que ir a verla En su segunda forma También Vamos a romper uno más Por evitar A ver si está todo Y ya está Venga va Joder No doy ni una Hay que darle muy rápido Ahora ya llevo De más Vamos a ver al Al señor Aquí son bonsais Las hogueras Que te parece Está guay Somos nivel 5 ya Anda que no hemos subido Y todo Ah buen trabajo Ahora mi fragua Tiene algo de combustible Tal vez Haya esperanza Para ti Después de todo Y ya está Vale Y no me das armas Pedazo de Cabroncete Descanso Ya te digo No sé Vamos a mirar un poco Lo que tenemos ahí Espera que esto Esto todavía no lo controlo mucho El control este así Juego Viajes Esto que es Habilidades Nada Y el cofre Aquí tenemos madera Lo que pasa Con la madera De momento No sé que puedo hacer Lo que puedo es cocinar Creo Vamos a ver Vamos a cocinar Tenemos el La fogata aquí A ver Pero no puedo No me deja cocinar Aquí En serio Ah vale Lo mantienes pulsado Te deja Vale ¿Qué dices? Lo que conseguiste No me diga Hostia Bien 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 Me alegro Me alegro Mira podemos cocinar platos Podemos usar aquí Platicos buenos ¿Sabes? Ops Ahora que he hecho Que es súper difícil De controlar con el mando Esto eh A ver Que me aclare Al final me acostumbrar Mira eh Podemos Receta ¿Qué puedo fabricar? A ver Fabricamos un huevo frito De estos ¿Vale? Hongo marrón Chicken egg No tengo En teoría Recursos insuficientes Para todo insuficiente ¿No? Necesitamos huevos Necesitamos cosas Esto está Todo muy complicado Digo que Ah vale Valió la pena Bueno bueno Me alegro Me alegro Shoto Y esto no pega Tío Y estos hablan Dicen algo Eh no Pasan de mi puta cara Me puedo poner Los puños Otra cosa No tengo Me parece a mi Vamos a pillar Una cebolla Bueno pues Vamos a empezar La travesía Sin armas Monte San Angelo Jo Pues venga A la fiesta Nos vamos a ver Me podrían dar un arma ¿No? Esto no se abre Eo Te meto Mira se ha hecho de día Ahora Que guay Pero puedo avanzar O no puedo avanzar Bueno teóricamente Si puedo avanzar Pero sin arma A ver Y si hago así Es que esto no golpea Lo malo es que Con el hacha No te dejan golpear Estamos apañados No 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 me dejan Tío A puñetazo Va a haber que ir Pues nada A puñetazo ¿Qué te parece? Aquí habrá boss ¿No? Empezará a haber enemigos Ya por aquí Tener cuidado Eh por aquí ¿Por aquí no me deja ir ¿O qué? Aquí hay otra Otra llanura Aquí ¿Esto qué es? Valle desolado Madre mía Aquí hay cosas En un momento Hemos cambiado de mapa Monte San Angelo Vamos a ver Monte San Angelo A ver si hay algún arma Por aquí Que podamos conseguir Porque vamos A puñetazo La build De los puñetazo Pues aquí De momento Nada de nada Plimo ¿Se puede rodar Y romper? Sí Se puede romper Como un show Vale Perfecto Podemos saltar Diferencia De los shows Eso es más De Elden Ring Salimos por aquí Al valle desolado No hay ningún objeto Por aquí escondido ¿No? No aparentemente No Pues a puñetazos Tú Lo que hay Valle desolado Vamos por el valle desolado ¿Dónde está la peña aquí? A ver Es muy raro esto Venga Vámonos Nivel 5 Bueno Luego creo que también podemos Toquetear las estadísticas Igual que en el resto Pero Lo que no sé es dónde A ver ¿Qué tenemos aquí? A ver aquí Estoy solo Ya Ah mira ¿Ves? Aquí te dice que estás A uno de todo Habilidad total 21 Vale Ahora igual podríamos subir Habilidad No lo sé No me deja de esto No me deja toquetear Igual en el siguiente bonsai Miramos A ver A ver Oh Qué rollo esto De los controles con el mando Es difícil Vale Ok Al final Le conectaré un ratón A la play Vale ¿Por aquí qué tenemos? ¿Hay alguien aquí? ¿Quiere a morir? De momento enemigos poquitos ¿Eh? Por no decir ninguno A ver No se ve nada aquí Seguimos el camino Una piedra A ver ¿Hay algo para farmear aquí? ¿Esto se farmea o no? Dale sugar ¿Aquí abajo qué? ¿Algo? Nada A ver Uy ahí hay una marca Ahí vamos a hablar A ver algo A ver qué nos dice Vale ¿Todo en inglés? Muy bien ¿Tu ojo ve? Bueno Pues veremos A ver qué Voy a ver si se traduce solo Esperando un poco Pues no No se traduce Tío Vaya mierda ¿Esto qué es? ¿Será aquí qué? ¿Aprendrá? Eh Vamos a mirar Que hay un camino secreto Camino secreto Vamos por aquí Nada Pare Engaño Esto parece yo que ser Como si hubiera muerto Una langosta Vámonos Mira un bonsai Eso es que viene fiesta El bonsai El bonsai Vamos a descubrir el bonsai Zona segura Activar A ver los puntos de habilidad Bonsai activado Habilidades De momento Arte de armas Mira me deja No No me deja hacer nada Muy bien Pues nada chiquillo Esto que Que pasa aquí Bueno Uh Se ha cambiado todo A puñetazos Vamos Bueno Allí ya hay un NPC ¿No? Es un NPC Primer enemigo del juego O hay más de uno No hay más de uno Ah no Son Cosas para farmear O venga Farmeamos Eres demasiado débil Para este trabajo O sea Hola ¿Qué quieres que haga? Si el herrero No me dice nada Regresar Regresar A Gilden Pero si ya hemos estado Con Gilden Voy a teletransportarme Y así lo probamos Me dice que regrese Con Gilden Pero O Gilden Todo como se llame El pollo A ver A ver que estoy más perdido Que un peor Ya Pues Hola Hemos venido por aquí ¿No? A ver Me estoy perdiendo Por aquí Las flores son más fuertes Que yo Ya te digo Es el acto 2 De diablo A ver Hacemos así Entonces A ver si me deja Transportarme Viajes Así te deja El campamento De Gilden Me dice Volver a Gilden Pues vuelvo aquí Vale Pero No me deja A ver Eh Hola No entiendo nada Selecciono ¿No? Y me levanto ¿Cómo? No entiendo O sea No me deja viajar Estoy flipando Estoy flipando Porque no me deja viajar Tú O sea Esto de que va Viajes A ver Eh Hola No Pero no No viaja Tío O sea Hola No sé No me deja No me deja hacer nada Ah vale Hay que darle a la Vale Entiendo Vale Ya vamos pillándole Vale Ya he regresado Ahora que Hablamos con este Pollo ¿Qué? Vale Completado O sea Ya lo hemos hecho Con Gadeon Entonces ¿Entonces qué? No entiendo nada Tendré que descansar aquí ¿O qué? No Tiene que faltarnos algo más Por hacer aquí Que no estoy haciendo Ah mira cerveza Que bueno Hostia vale Que bueno Recetas de cerveza ¿Y esto qué? Bueno claro No tenemos recursos Entonces no hago nada Aquí ¿Estos son los viales De cura ¿O qué? No Nada 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 Absolutamente nada No entiendo nada Pues no sé Guillo ¿Qué hace ese? Loco Estás muy iluminado Tú eh Derretido Ah vale Y esto es para derretir metales O sea Estoy flipando Porque tiene opciones Esto para aburrir Una barra de oro puro No tenemos recursos Claro Que de momento No tenemos nada Tengo la madera Y gracias ¿Sabes? Vale Pues nada Aquí tampoco hacemos nada Entonces No entiendo Pero bueno Hablar Ah Esto habla Tienda Vale Este es el que vende Habla De momento hablamos Brok brok Vale Y vende Vende cosas A ver Vale Este es el que nos vende armas En teoría Vale ¿Esto qué es? Coronas insuficientes Pero ¿Cuántas tengo? Si no lo sé Hostia puta Que puta locura Podemos vender cosas A ver Vender Le vendo madera A ver si Me da algo ¿O qué? Vender por dos Bueno Al menos si nos da Para un arma Ya estará bien O sea Que tengo que farmear Vender Y podré comprar algo Vale Entiendo Empiezo a entender Las cosas un poco Entonces Le puedo vender Las setas También De momento Ya iremos a farmear Vale Perfecto Lo primero que voy a poder Coger es un garret Borracho siempre Tú ya sabes Shoto Estoy tan empalado Que no me entero Perdóname Si tardo en contestar Pero es que Estoy aquí Un poco dislésico Con los controles ¿Sabes? Que esto de De jugar con mando Como normalmente Se juega a táctil También Ah Y la cebolla También se la voy a vender Ya sabéis Que la cebolla Te hace crecer La olla ¿Sabes? La cebolla Te hace crecer La olla ¿Sabes? Vale va A ver si nos permite Ahora El amigo Es que se van los controles A tomar por saco Comprar Vamos a comprar Aquí Esto ¿Cómo que color Hay suficientes? ¿Pero cuántas tengo? Soy pobre Soy pobre todavía Pues me voy a farmear Tengo 52 Aún me faltan Tío Qué fuerte me parece Pues nada Me voy a A seguir rompiendo árboles ¿Esto qué es? A ver La clasificación Aquí tiene la clasificación Madre mía La peña ¿No? Hostia tú Habéis viciado Aquí lo rompo todo ¿Qué pasa? ¿Que tenía que ir por aquí O algo? Estos cristales Se romperán ¿O qué? Me parece que en total No sé si serían 7 Fíjate lo que te digo Pero bueno Hay una que no podrás llegar Que es una zona más avanzada Me vuelve a pedir Que venga aquí Adquirir tronco de roble Otros 3 O sea Tengo que adquirir más Ah Porque lo he vendido O sea Hola O sea Si lo vendes Te quita la misión No estoy entendiendo nada Que lo sepas No estoy entendiendo nada Ah vale Pero claro Me tengo que equipar el hacha Sin el hacha No No rompe cosas Qué bueno soy Que no le doy a ni una ¿Sabes? Madre mía No No pero Supongo que ya podrás ir Hablando con los que hay por ahí ¿Sabes? O sea Tienes que ir hablando Con los que hay por ahí En la mansión Verás que hay unos cuartos Tienes que hablar con todos Más o menos Y habrá un momento Que sale una chica Que luego se transforma Pues No te tienes que asustar En teoría Es como que Te respeta Porque no te asustas O algo así No recuerdo mal Vamos a pillar aquí Una cebolla Bueno He dado una No me lo creo Oye tú Me has jodido el árbol Cabrón Me han jodido el árbol Hasta qué nivel Tengo que llegar Para que Me dejen avanzar Esa, esa, esa Esa es Esa es Y hay una Uno de los cuartos Que podrás acceder Por una pared Dijéramos En el cuarto de al lado ¿Sabes? Sí El de la armadura Te da otra carta Luego llegará un momento Que no podrás hacerlo Y hay uno Que te hablará De un arma Para derrotar Al Al que será el boss Que con esa arma Te la equipas Y haces ataques especiales Es un arma especial Es uno de esos combates Con arma especial ¿Sabes? Que tienes que llevar a cabo No sé Yo voy a dejar de talar árboles A este paso Porque vale Sí Ya hemos hecho la misión ¿Ahora qué? Que estoy alucinando Porque hago la misión ¿Cuántas veces tengo que hacer La misión esta? A ver Vamos a hablar con este señor A ver señor Vale ya Tu forja tiene Pero qué ¿Y qué hago? Ah vale Había que darle a completado Muy bien Que soy tonto también Soy tonto Si quieres esa arma Necesitaré algo de mineral Toma Toma mi viejo pico Y dirígete al suroeste Vale O sea Otra misión El tío no tiene ganas De trabajar ¿Vale? Vale Nos ha dado el pico Supongo que habrá que Equipar el pico Vamos a equipar el pico Oh que complicado tío Los controles Ah la conseguiste matar Hostia Pues si te digo la verdad No la probé Es que yo iba tan cómodo Con la El colmillo de esa hueso Que cambié poco de arma Si aún no te has dado cuenta Esta tierra está llena De locos y malvados No pasará una noche Sin emplear mis servicios Vale Que sí Que sí Que te repites ¿No? Vale Entonces Me ha dado el pico Ahora tengo el pico Que tendré que ir a por mineral Entonces Ay que hago yo Joder Como estoy hoy De manco Vale Entonces Así Si bueno Será similar A lo que tenías ¿Eh Shoto? Digo yo Vale Ya podemos equipar el pico También Vale Ya tengo como tercera cosa El pico Vale Me parece bien Pero quiero cerrar Este menú De aquí Por favor Vale Cerramos Y cerramos Es complicado Trabajar con el mando Y así cambio A Vale Con esta es el pico Ya tengo el pico Ahora tengo que ir para allá Picar piedra Poco a poco Vamos a Ir haciendo algo Me tengo que adaptar A los controles Con el mando táctil Porque hay que darle Al panel táctil Para usar Como si fuera un ratón Vale Ya estamos aquí Ah mira Aquí ya podemos Ni una ¿Qué te parece? Ah te pusiste 4 horas Fuera de directo No grabaste clip Vale mineral ¿Cuántos minerales Tengo que conseguir? Tres Tengo que conseguir varios Minerales Vamos a conseguir varios minerales Cobre Vale Cobre Esto te obliga a hacerlo Un poco Te volviste loco Vale ¿Y mineral de qué? Me falta otro mineral Este será De estaño Sí Era algo personal ¿No? Era entre la gárgola Y yo Hombre He dado una No No doy una Tío Soy muy malo Con eso De los Este ya no lo puedo Farmear ¿O qué? Me digo cabrón ¿No? Que me quita Los farmeos Aquí el señor Vale Perfecto Creo que ya tenemos De todo Perfecto Perfecto Ya está Ya tenemos Ah no Me falta Mineral de Hojalata De mina Aún me falta uno ¿Y dónde está el que me falta? ¿Será este? Depósito de estaño No Esto es estaño ¿Qué me han dado? No Me vuelven Ahora Ya está Ah vale Pues teóricamente Ya está Volvemos con Gilden Nivel 8 Vale Aquí te hacen Un poco Para que te subas El nivel Vamos Obligatorio Aquel está ahí Haciendo cosas A ver señor Ah otro buen trabajo Sabía que podía Contar contigo Muy bien Vale Piedra de forja Me ha dado Mira Esto ya aparece El de Rin Muy bien Entonces corre a mi fragua Y lanza los minerales dentro Una vez que estén fundidos Dirígete a mi yunke Y forja una daga de bronce Y trata de no hacerte daño O sea Hola Que haga yo todo el trabajo Vamos Que tú hoy Trabajar Lo que es trabajar No vas a trabajar Tengo que ir aquí Derretido Vale Y aquí te dice Lo que tienes Uy ¿Qué hago yo? Loco Vale Aquí Y hay que hacerse Hola Mineral de este ¿No? Vale Ok Hostia Te haces tú Las armas Y todo Está guay ¿Eh? Vale Insign aumentado Nivel 9 Vale Y ahora Se supone Se supone Que me Que me tengo Que forjar Yo el arma ¿No? Entiendo Vale Y sigue aumentando Nivel 9 El elaboración Aumentó Nivel 4 Vale Fabricar 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 una daga De bronce En el yunque Aquí Vale Ok Entiendo Mejorar Si lo mantienes pulsado Y fabricar No No puedo Mejorar nada Porque no hay nada Que mejorar Solo podemos Fabricar Y me puedo Fabricar Que me puedo Fabricar Pocas Ahora mismo A ver Solo la daga De bronce Entiendo A ver Si Una daga De bronce Y no nos dejaría Más que Esto que es Ah y flechas De madera Mira tú Por donde Pero me necesito Un arco Y el arco Recursos Insuficientes De momento Una daga De bronce Bueno Menos da una piedra Tú ¿Eh? Nunca mejor dicho Pues nos la fabricamos Ahí, ahí Daga de bronce Regresamos con Guideon Vale La elaboración aumentó A nivel 5 Vale Hablamos con este señor Tu trabajo Es de alta De mala calidad Pero servirá por ahora Anda que Eres más majo De verdad Tío Si perfeccionas Tu habilidades Podrías forjarte Algunas armas Y armaduras poderosas Vale Gracias hombre Es muy amable Vale Y que más Habla Vale Vale Si perfeccionas Tu habilidades Completado Vale Espérate Caro Es que hay que darle Completado Si no No cierra La misión Vale Estoy seguro Estoy seguro De que tienes Bastante apetito Porque no cocinas Una comida Para envolver Las cosas aquí Me estoy poniendo Bastante hambriento ¿Cómo suena? Un poco Herring Delight Venga va No se que dices Pavo Pero vale Madresito Arenque de pescado De hongo Marrón De forraje El arenque El arenque Ya miras tú Donde cojones Lo cojo La cebolla De forraje Y le dice A arenque O sea Hola Y donde cojo Todas esas cosas Vale Ahora también Tendremos que pescar ¿Sabes? Eso es lo divertido El tema Te vas y pescas Me quiero equipar El arma ¿Cómo lo hago? A ver Otra de esas cosas Que tengo que descubrir Eh Sí Los dragones Desaparecen Algunos Hay uno En la zona De la torre De Rani Que no merece La pena Bajarle vida Porque luego Se pira Y luego hay otro Antes de llegar A la capital Es eléctrico Tiene una mala hostia Y desaparece también Ese Ese desaparece Eso desaparece No merece la pena A no ser que le hagas Un one shot Y te lo carguen No sé si habrá vido Quien se lo haya cargado Ojo Vale Tengo mi daga de madera Aquí Ay Mi daga de bronce Vamos a equiparla Ah Pero me quita Ah Me quita los puños Vale Por supuesto Ok A ver Ahora tengo un lío Porque se me queda abierto El panel este El de los rayos rojos Es jodido Eh Bueno Seguro que te lo hiciste ¿Para qué digo nada? Mira tenemos daga Ahora puedo Apuñalar Y el ataque fuerte Mira Ya podemos hacer ataque fuerte Incluso Concentrado Blas Bueno Ya si tarda en concentrarlo Por eso Hostia puta El tío Ahora tenemos que ir a pescar O sea El juego No puede ser Eh Si Ese va suelto O sea Primero lucharás con ellos Por separado Y luego salen juntos A mi la verdad Que no me dieron mucha guerra Eh No te voy a engañar Pero ya es para una zona De las últimas del juego En teoría Ahora aquí que Aquí que cojones hago Pues si Me pongo aquí Pero no puedo pescar Entonces como hago esto Lo mataste también A ver Salto al agua E intento clavarles el puñal O que a ver Me acabo de matar Tú moriste Ja ja Soy tonto Nos hemos matado De gratis Vale Pero si no me hago Una caña de pescar Que cojones hago No sé como pescar Alguien me lo explica O que Nadie nos ha dado una caña Este más delicado Y mis almas Me han quitado mis almas No Si pero es que no entiendo Como pesco Vale Desde aquí si Desde aquí que hago A ver Y no puedo hacer nada Algo El otro también te lo cargaste Hostia Vale Y Se supone que tendría que pescar No es que no entiendo nada Uf Que me caigo otra vez Pero como hago Que tengo que comprar Espérate Que verás tú Que me tengo que comprar O fabricar La caña de pescar Que te juegas No sé que jugarme Que la tengo que comprar O me la tengo que fabricar Ah vale Al flaco aún no Vale Vale Ok 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 Estaba echando un trago Que tenía que hacer Vale Vale a ver Si podemos Pescar Pero que me manda Por más madera Espérate Vamos a por más madera Porque me sigue mandando A la zona de la madera A ver si es que Necesito más madera Para fabricarme una caña Que tiene toda la pinta A ver Dale al arbolito Vamos Si si Salen los dos Salen los dos Por separado Y luego juntos Se supone que juntos Es más complicado Ah vale El hongo ya lo tenemos Salen que he pescado cebolla Ah vale Tendré que buscar la cebolla También Perfecto Y la cebolla está aquí Había cebolla Por aquí A ver Esto Es un poco raro Este juego Pero bueno Entretenido está Desde luego A ver Me tengo que fabricar Ahora hay que buscar Una cebolla Vamos a buscar una cebolla Una cebolla Ahí ahí Vale ya tenemos la cebolla Y ahora que Me faltaría La delicia De arenque de cocina Que no puedo No puedo pescar O sea que es un poco absurdo No sé dónde De narices Me puedo fabricar La caña De pescar Igual Vamos primero Al árbol Vale Dale caña Dale caña Dale con el asa Ahí ya me marca Espérate Ahí a cuarenta y pico metros Ah vale Ahora ahí me podré fabricar Seguramente Vamos Ahora me dice Que descanse O que cocine A ver Pero no creo Que lo pueda fabricar Aún Digo yo A ver No sé Vamos Me faltan recursos Esto es para luego Entiendo Son los que están ahí Matándose a palos Si se están intentando Matar a palos Vaya tela Tío Esa peña Está tolo Vale Ya solo me quedaría Pero claro Si no tengo caña De pescar ¿Cómo pesco? Colega ¿Me la podré fabricar? No lo sé No creo que Forja no será El yunque a lo mejor O hay que comprar algo Es que eso es lo que Dudo yo Ay mira Aquí hay una seta Escondida Vale Tienda A ver No vende caña de pescar Vende un garrote Hay un garrote aquí Que lo podríamos comprar No el branco Un Ah no Es un tubérculo Yo he pensado Hostia puta Como estoy yo de la cabeza Pan Grano Lechuga Hongo marrón Huevo de pollo Manzana Cebolla Ensalada de patata Pasando No me puedo fabricar Una caña No me puedo fabricar Una caña de pescar Creo A ver Ah si se puede Coña Ahí está Joder No lo hemos pensado antes De verdad Que parezco a veces Ah no son flechas Hostia puta tío Entonces no entiendo Si no me deja fabricarme Una caña de pescar Como se supone Que tengo que pescar A los puñeteros Ah no tengo flechas Pero la flecha Sin arco No hago nada No sé Vamos con este señor A ver si me cuenta Algo nuevo ¿Ustedes saben Mis mercancías? Pues yo que sé Voy a echar un vistazo Vende la caña Igual la vende Si La vende Creo Vara vieja Vara No es una caña Bastón de roble No A ver la vara Que es Una vieja caña De pescar Vale O sea Nos obliga a comprarla Está bien A ver Los super controles Míos Ahí Vale Se supone Que con la caña Se supone Se supone Que la tendremos Que equipar Otra vez Joder Que descontrol llevo Con los controles De verdad Que descontrol Con los controles ¿Qué te parece? Vale Entonces Aquí la caña De pesca Vale Cada vez que tengo Que cerrar el inventario Es horrible Eh A ver Vale Con este en la caña Vale Bueno Vamos aprendiendo Que manco Chandra y manco ¿Vale? Chandra y manco A ver Esto Cómo se utiliza No se ve un carajo Tío Me podría andar Una lamparita Coño Una linterna Vale Este es el otro Que me falta Ahí está Ahí está Vamos Amigo Amigo Así funciona Ok Con paciencia Pescamos Con paciencia Vale Vale Ya tenemos El arenque ¿Qué más nos falta? Delicia Arenque De cocina Venga Algo más Vamos a ver La delicia Ahí arenque Y ahí arenque También Pues todos son arenques No doy una Vale Hay que darle rápido Vale Hemos conseguido Más arenque ¿No? Me falta La delicia Tío Joder Vale Pero Solo me dan arenque A ver Tendré que ir a otra zona Que me falta No Allí es para cocinar A ver si es que me estoy dejando algo En algún lado A ver Probamos aquí Se ha escapado O me ha vuelto A dar arenque Vale Si Está muy bien Pero No me dan la delicia ¿Por qué? No ha dado ni una Tío Vamos a ver Otra vez Y no he pescado Si Si ha pescado Si Vale Vale Pero la delicia De arenque Ah vale Eso lo tenemos que cocinar Me parece Creo que estaba haciendo el canelo Espérate Joder Vamos hasta el patio Tú Vamos hasta el patio Hay que cocinarlo Joder Esto no se picará Porque parece una piedra Para picar La delicia Es lo que tenemos que fabricar Es que vaya tela Tío Eh Cebolla 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 Vale Y ahora sí Ya podemos cocinar Cerveza Nada Cocinar Vale Ahora ya la podemos fabricar Joder Lo que ha costado El tema ¿Cuántos cocinamos? Cocinamos más de uno Por si acaso Que a ver A cocinar Todos los que pueda Porque también Nos sube vida O sea que Perfecto Vale Pues ya tenemos La misión En teoría Esta ¿Vale? Hola con este señor Ahora Esa es la materia Delicioso Muy bien Y me ha dado Una linterna Vamos Que podemos iluminar El camino Vamos a hablar con él Perdóname Pero tengo que pedirte Otro favor Tú pide Pide Si Escuché gritos En la distancia Y no sonaba bien Ve y compruébalo Para mí ¿Quieres? Y por favor Sé seguro Pues quedará Decir que Volvamos a salvo Vale Pues este señor Nos ha pedido Que nos liemos A tortazos En pocas palabras ¿Vale? Podemos sentarnos ¿Eh? Que hay que descansar En los shows Dicen Ahora ya me podré Equipar Supongo Lo que he fabricado ¿No? A ver ¿Por dónde me ha pedido La misión A todo esto? Investiga los gritos Pero ¿Dónde están los gritos? Porque no me mal No hay ningún punto de control Ha dicho en la distancia No dónde Aquí no puedo entrar ¿No? Lo que sí que podemos equiparnos Es la linterna Ahí otra vez le doy al botón Que no es Trofeo ganador Maratón Mira tú Hemos conseguido un trofeo Vale va Y esto como lo equipo al 5 Vale Esto es automático Ya llevamos la linterna colgada Vale Muy blockboard El tema Vale Vamos a los gritos Pero los gritos ¿Dónde son? Vamos a hablar con él Porque yo lo de los gritos No lo he entendido mucho ¿Será allá arriba? Quizá Vamos a mirar De ahí no venimos Teóricamente no O sí Ahora tenemos algo de luz A ver esos gritos ¿Quién grita? No grita nadie aquí De la hostia Aquí hay un fuerte No sé ¿Qué es esto? Guarida de los voraces Bueno Y aquí hay enemigos Entonces Vamos bien Primer enemigo A mí ahí los puedes fijar Y todo Mira tú por dónde Joder que me van a reventar Ahí va la hostia Hostia No tengo suficiente resistencia Tócate Pero si me ha dado En la distancia ¿Qué me estás contando? Pero revivimos Revivimos Va Ahí ahí Hola Pero dónde me vas Loco Si no me estás tocando Y ese pedazo De hitbox ¿Qué? Pero dónde me vas Loco ¿Dónde me vas? Si no te pegan Te acribillan Vale Pero lo de los gritos No hay más pista ¿No? Vamos a hablar con él A ver qué dice Porque me han matado A ver señor No De momento nada Es que no A ver habla Si aún no te has dado cuenta Esta tierra está llena Vale Sí Lo mismo Pero no entiendo muy bien Lo de los gritos Ha dicho He escuchado gritos No tienen buena pinta Pero dónde Será aquí Vale Lo que no me cuadra mucho Es que te peguen A un kilómetro Y te maten ¿Vale? Eso no No lo veo ¿Sabes? Mira por aquí Los gritos Yo no oigo gritos Por ningún lado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Hola? No sé Una luz Y ya está Oye gritos A la distancia Pero es que no Yo no he oído nada Valle desolado Investiga los gritos Pero dónde deben ser Los gritos Qué puto lío ¿Me lo podrían indicar En el mapa? Hostia A ver Cambiamos de El pico El hacha A ver Esto no me deja romperlo Pero esto sí A ver No damos ni una No, mira manzana Por lo menos farmeo tú Si no hay gritos Pues farmeo Estos no se pueden romper Y yo por aquí No oigo gritos No oigo nada Los perdidos Pone Pero Los perdidos ¿Dónde? Yo creo que por aquí No es Algo me dice Que por aquí No va a ser Pues nada Vamos a volver Vamos a volver Porque igual es por aquella zona Pero yo allí no he visto nada Hostia ¿Se podrá editar Alguna cosa más? A ver Déjame que mire En la hoguera En el bonsai Miraremos a ver Si se puede editar Algo del juego Pues había una opción Que ponía juego A ver si tiene alguna opción Adicional De configuración O algo Nada Aquí Salimos aquí Poco más Vaya desolado Eh Ya sé Donde va ¿Donde va el loco? Pues no entiendo mucho esto Pone los perdidos Pero los perdidos ¿Dónde es? Vale Esto es lo que quería mirar yo Lo del juego A ver que opciones te da Ah vale Mejora de experiencia Las tasas de experiencia Para todavía aumentan En gran medida Experiencia Del frasco Aumentó en gran medida Gideon ahora vende O a que está Cheques de habilidad Añadido en busca de comida Controles de habilidad Ahora dejan caer Las piedras de forja a veces Y aumenta la experiencia Ahora puedes desechar objetos Alimentar Alimentar realización Vale Estas son las actualizaciones Me parece Vale Vamos a ver Los gritos Tío Es lo que no me cuadra Ah Sería aquí Joder De gato perdido Seguramente Porque a lo mejor Venía de aquí Referencia ¿Y este señor? No Este está aquí No sé Está jugando un cigarro O algo Yo que sé O sea ahí Me han reventado A ver Tú salta 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 Hombre Aquí hay un pozo Pozo Ah mira Ingresar No creo que sea buena idea Entrar Vale Perfecto A ver Que aquí El enemigo de antes Vamos a intentar Practicar un poco Porque claro Tampoco tenemos escudo De momento A ver Preferiría aquí Con los gritos O que Es un enemigo Joder Pero donde vas Con el hitbox De los cojones Pero vamos a ver O sea Hola Hostia puta Tío Nos han matado No tiene puto sentido Esto De todas maneras O sea Hola Los tres No puedo Y ya con uno Es difícil Si si Pero injusto Que te cagas O sea Te pega un kilómetro Y te mata Hola ¿Sabes? Y no lo puedo seleccionar ¿O qué? No No me deja Tío Es que hay un montón Hay unos pocos Mira ya viene a por mí Cabroncete Víralo Ven Ven No voy a dejar Que tus amigos También Comienza Sí, claro Y tarda una hora En recargar Hostia tú Venga hombre Ven pa' caber Pero como te da Así A tomar por culo Fuerza aumentada Mira menos mal Y nos da algo Cuero pálido Nos ha dado Joder Pero si estoy reventado Y el tema objetos ¿Qué? Como lo Ah y otra vez Le doy al botón Que no es Otra vez Le doy al botón Que no es Como equipo Objetos de curación Un momento Se tiene que poder A ver ¿Será esto? No ¿Esto qué es? Tenemos que cambiar Una de las cosas Por eso A ver ¿Esto qué es? ¿Qué me he equipado? Es que no tengo Es que no tengo Ni puta idea Me he equipado Lo mismo Otra vez No entiendo nada A ver No se pueden usar objetos Es que no entiendo nada No tengo frascos Todavía Es que eso es un problema Esto es que no sé qué es Pongo la lámpara La he tomado por culo O sea Pero injustos No Lo siguiente ¿Eh? ¿Injustos? Pues mira Los he estuneado ¿Eh? Ja Ja Mira Ese se ha ido A tomar por culo Ya Y yo también Ja Me mataron Me mataron Ja 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 Dar sol 2 Y like Ja Ja Su puta madre Tío Pero tú lo ves normal O sea El hitbox que tienes No es normal O sea Te dan a un kilómetro Tendré que controlar eso Bastante Porque vamos Hijos de fruta No, no Esto Esto no se va a quedar así Y lo de los gritos Pues supongo que se referirá ahí Porque si no No lo entiendo En diablo también Xotu Vamos a ver A estos personajes A ver, a ver O sea No tiene mucho sentido El tema Vamos a ver Si le pillamos El rollo Vamos a echar un trago Primero Es la dificultad más alta Claro Masoquista Masoquista No hay otra Que si no No hay reto No Uy, allá arriba Hay algo Brillante Eps ¿Vas a peña? ¿Dónde venís De tres en tres? ¿Estáis tontos? ¿Qué pasa? Madre Que los parió Tío Ven A ver si aumentamos fuerza Aunque sea matándome Tío Joder Su puta madre Es que pero tú ¿Ves a la distancia Que me está dando El cabrón? No tiene puto sentido Pero mira Pero mira Donde me ha dado ¿Tú no es normal? Te regalaron alas En el diablo Hostia Pero ¿Dónde me va El pequeño pony Este? Y claro Te vas con tus colegas ¿No? Claro Normal Y arriba hay algo Tengo que coger Eso de allá arriba ¿Y si le robo la cartera? ¿Qué? No Tengo que desequiparme La daga Para robarle la cartera Estoy hecho polvo Ala A tomar por culo Que me dejes robarle la cartera ¿Y no hay nada dentro? Muy bien Así que hay un objeto Sí Vale Amalgama de alma No os tengo ni puta idea De qué es eso Pero vámonos de aquí Huye 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 Vámonos de aquí Que le hemos robado la cartera Vámonos Y ahora no corre Porque estoy reventado ¿Sabes? Ahora parece que se ha recuperado un poco Pero que va Me estoy muriendo Vamos a recuperar Vamos a recuperar ¿Podré subir ya algún punto de habilidad? ¿O qué? No entiendo lo de los gritos Me dice este Se oyen unos gritos ¿Sabes? Esto es una puerta Pero no me deja entrar Vale Pero yo no oigo gritos Por ningún lado Hemos sido engañados Descanso Bien Recuperamos vida Eo, 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 eo Tranquilo Vamos a mirar si puedo subir algo de nivel Porque estoy flipando No puedo subir nada No puedo subir nada Manuel No puedo subir nada Pues vaya mierda Mierda Que guay Y yo como tal ¿Puedo subir algo? No sé Pregunto Ah no Aquí va subiendo las estadísticas Como le da la gana Vale Habilidad total 55 Vale Este señor me podría ayudar un poco ¿Para qué sirve esto? Me gustaría saber ¿Esto para qué sirve, tío? Tengo puta idea No sé Es que no entiendo nada ¿Sabes? O sea No entiendo Esto está lleno de peña aquí No, quiero hablar Pavo, quiero hablar Tú, aléjate Este es un trabajo peligroso Va Se pone pesado y ya Vaya tela Claro Y los gritos ¿Se referirá realmente a esa zona Que hemos ido a ver? O Realmente no Claro Es que esto ya Empieza a ser preocupante ¿Vale? Habrá que ir a A seguir probando No me queda otra Pero se ha pasado O sea No es nada legal El combate O sea Te pegan y te pegan a un kilómetro Eso no tiene puntos Sentidos Ninguno Igual es en play Que era ese fallo Yo que sé Contra los dos No me voy a enfrentar Está claro Si puedo hacer Lo puedo pillar por detrás ¿Hola? Me acaban de fulminar Me acaban de fulminar Vuelvo a estar aquí ¿Dónde he caído? Y no me he matado Con semejante caída Este está picando Piedra Si, si El combate es Dark Souls 2 Ya te digo Ya te digo Tío Me voy a descansar otra vez O sea Bueno Por lo menos sube Cada vez que le das un golpe Te sube un poco Por lo menos el tema De los niveles Pues mira Algo se puede hacer Pero No entiendo nada Y lo de los gritos Pues no acabo de entenderlo No sé si se refiere Que vaya ahí Que ahí no he visto nada más O es que por aquí Habrá algo más No lo sé Me pillamos esto O hongo Por aquí abajo hay algo No aparentemente Por aquí te mueres Muerte Muerte Pero lo de los gritos No lo acabo de entender A ver Que pasa aquí Que pasa aquí Vamos a volver Soy masoquista O sea Al final vuelvo siempre Me gustaría comprarme un escudo Los galos no lo venden Tienes que fabricártelo O sea Hay que ir a farmear Materiales Para poder hacerte cosas O sea Un poco cabrón Ah mira Ahí hay algo No hemos empezado ahí ¿Verdad? A ver Igual me estaba equivocando Y era aquí Y yo masoca de mi No aquí es donde Hemos empezado No 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 Para nada Mira Ah mira Un boss Un boss No me lo creo A ver que pone Dominion pad No autorice Entry a low Entry a excursion Avarus No sé que puñetas Dice Que me coman los A ver A ver Nos la jugamos Nos metemos en el primer boss ¿O qué? Ahí va la hostia Ahí va la hostia Venga hombre Ingresad A tomar por culo A por el boss Masoquista Power Time Ey ¿Dónde estoy? Ahí va Pase de dominio Hola 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 Me parece que soy nivel KK Para esto Y sin dominar el combate Tengo unos huevos A veces Esto es un puente Del den ring ¿Vale? No se lo digáis a nadie A ver que pone aquí Intenta saltar Esto es un mensaje De me voy a morir No me fío Intenta saltar Esto es rollo Te vas a morir ¿Sabes? Intenta saltar Intento saltar ¿Dónde? A ver Espérate porque igual Si se puede Igual aquí Aquí hay secretismo Me parece A ver Uy bueno Saltar Saltar Pero me tengo que tirar Ahí abajo en serio Yo creo que ahí me mato Ah Pero por aquí Por el lado Espérate Igual tiene truqui Igual tiene truqui Esto A ver Ah pues si tiene truco Bueno Me he glitcheado un poco Pero bueno Y me he matado Que cabrones Me han timado Y yo como tonto De mi he caído He caído Ah pero bueno Renaces aquí Está bien eso No mueres del todo Por lo menos Estos son puntos Puntos de renacimiento En teoría Bueno Ni tan mal Pero si que debe De ser saltando por ahí Seguramente O que O se refiere a saltar aquí Va Ahí hay un boss Ahí está Mi amigo Ahí va la hostia Vamos a por el boss Así con dos cojones Madre mía Sigmar vagabundo Venga hombre Madre mía ¿De dónde vas? Sigipo Ahora, ahora Pues igual lo matamos Y sin nada de vida Casi Pues si me ha fulminado O sea Hola Hola Pero que clase de juego Es este Por favor Por favor Vamos a echarle cojones Con la daguita De nada Vamos a ir a matarlo Hombre Al final Supongo que es cogerle Un poco el rollo Del combate O sea Alejarse un kilómetro Para que no te golpee Lo malo Es lo de fijar Objetivo Que está muy mal hecho Al menos de momento A ver señor Vamos a dejar que ataque Y cuando ataque Pues lo esquivamos Pero si es que te da Estés donde estés O sea Eso es absurdo Y me faltan los frascos No los tengo aún Vamos que se puede Mierda la resistencia Pero donde me vas Si me has dado a un kilómetro Pero donde vas Melonaco Ahora si le echo huevos Ahí va la hostia Tío Si me ha dado a un kilómetro Pero que me estás contando Aquí hay algo Pues se ve como aquí Algo brillante Ah no Simplemente son reflejos Ahora en breve Iré a mirar la botella Del aire acondicionado Aprovecharé para ir Algo de beber Que ya me he acabado Lo que estaba bebiendo Tengo sed A ver tú Ven aquí Ven aquí payasa Ven aquí payasa A ver Le voy a mantener La distancia Con calma Lo malo es que no tengo escudo Tío Es una putada Me ataca Ahí te tengo fijado Bien Uno Dos Y dará un tercero Sí Ahora es cuando hay que pegarle Ahí me ha reventado Tercer golpe Va Ahí Pero donde me vas Tío Tuvidas resumir En un solo combate Jaja Joder Que guay ¿No? Hostia puta Hostia puta Tío Se tiene que poder Tío No me jodas O sea Soul Souls De verdad Han hecho un Souls Nos han cortado un pelo Pero Muy injusto Pero lo han hecho Esto supongo que lo irán mejorando Lo del Hitbox Digo yo Entiendo que sí Lo podemos probar en Xbox También Lo puedo bajar en la One Me creo otro personaje A ver tú Bicho 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 Ataca Ataca Vale Vamos a dejar cagar El golpe de tres Tercero Ahí Vale Así Gestionándolo No queda otra Al final Quitándole trece Pero O sea Pero tú has visto Desde donde me da La puta Que lo parió Pero si me da Del quinto Coño O sea No tiene sentido Alguno eso Nos falta mucho nivel Me parece a mí Vamos aquí Subíos en la lámpara Nada Darme un segundito Intento tardar Lo menos posible Voy a vaciar la botella Y voy a por algo de beber ¿Vale? Y voy a por algo de beber Y voy a por algo de beber Y voy a por algo de beber Gracias. 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 ¡Hostia! ¡Es ataque nuevo! ¡Es ataque nuevo! ¿Vale? ¿Vale? A ver si podemos poner Golpea al suelo ¡Hostia! Eso me ha dado, tío ¡Huye! ¡Golpea! Ahí tendría que haberle pegado Pero bueno ¡Uf! Va a ser duro, eh ¡Ahora! ¡Venga! La estamina Recuperamos Ahí habría que haberle pegado El hitbox es súper absurdo Pero bueno Y ahí me reventó ¡Aaah! Creo que nos falta nivel para este Me tengo que hacer con mejores armas Me piro de aquí Ya volveremos La verdad que no lo veo claro No lo veo claro Porque no es normal O sea Le quito 14 O sea Demasiado duro lo veo Pero bueno Ya sabemos dónde está ubicado Sabemos que tenemos aquí Esta puerta Yo creo que lo de los gritos No se refería aquí Vamos a verlo Es que no lo sé No lo sé A ver Lo de los gritos Donde narices Se debe referir este hombre Es mi pregunta Vamos a abordar El campamento Lo bueno es que Si le quito Lo del arma Parece que corra más Entonces tengo que jugar Con eso Me parece También puedo pasar De estos Como de la M Estos hongos Vamos a pillar Todos los que podamos Luego los vendemos Nivel de recolección Ha aumentado Vale De uno en uno No da miedo Vale O si Mira el Bastak El Bastak Le hemos hecho un Bastak Mierda Mierda Ni esquivándolo Joder Ven Y ese estaba para Mira me han ayudado Ole Gracias amigo Gracias Me dan cuero Bueno el cuero Va bien para algo Supongo Mira aquí viene la peña A ayudarme Eh los amiguitos Joder Si es que estos tienen Un nivel de la puta Hostia Nos están matando A todos Esto es un campamento ¿No? Aquí no hay nada más Aquí hay una verja No sé dónde nos llevará esto Pero ha venido la peña A ayudar Eso mola De uno a cinco No me digas No me digas Chotu Joder Que mal Oye aquí Está bien Porque la peña viene Y te ayuda ¿Sabes? Voy a tener que poner Lo del PV Y eso que tengo El PVP Apagado Ah bueno Pero el PVP Es para poderme Enfrentar con ellos Ojo Buah Eso con el tiempo Ahora no Ahora interesa Que me ayuden ¿No? Que Vamos a intentar A ver si puedo Hacer algo yo también Porque macho No vea Hola Reventada padre Ven ven Y el basta Ahí está Ahí está el basta Tomar por culo El inventario está lleno Por eso tenemos Por eso tenemos la caja No puedo recogerlo Tío Que putada Hay que ir a dejar cosas Voy a dejar cosas Entonces Pero aquí ya no veo Nada más Para hacer Aquí Nadie grita Me voy a ir Me voy a curarme Si puedo Me voy Me voy Paso de vosotros Pero No sé Ah no puedo meter Ah bueno Si Esos objetos Si me dejan Y con el cuero Podré fabricar algo Me podré fabricar ¿Me podré fabricar Una armadura Ya o qué Oye Pues estaría bien Una armadurica ¿No? Al menos Algo mejoraremos Perfecto Vale Vamos a ver El bonsai Y Vamos a ver El inventario Porque no No entiendo mucho Lo de Lo de que tengo El inventario lleno Vale Si Vamos a tope De todo Aquí Venga Tengo pieles Tengo cebollas Venga Que vendo de todo Venga Que tengo la merca barata Me gustaría saber Que cojones es esto No hay una tecla De Para mirar Que son los objetos Tío Es que no No hay una tecla Para mirar Que son los objetos Ahora Muy bien Levántate Joder Estoy manco Perdido O a lo mejor Si A ver Vamos a probar Con otras teclas A ver que hace No Con esto rueda O sea que Inevitablemente Eso no es La cerveza A ver A ver A ver Espérate Porque no estoy Entendiendo mucho Esto Ah Me gustaría saber Que es cada objeto ¿Sabes? Entonces Bueno Que es cada objeto No Por ejemplo Esto Que cojones No lo entiendo Armadura No se si me la puedo Modificar Es que no se nada Con el triángulo Nada Me parece A ver No Se levanta Investiga los gritos Ya Me encantaría Investigar los gritos Pues no se si irá a picar Un poco de Porque claro La armadura La armadura No me la voy a poder fabricar Vamos a mirar Aquí en yunque Solo puedo fabricar flechas Y el escudo A ver Que necesito Para fabricar un escudo Armadura más uno El escudo básico Está hecho de roble Está hecho de roble Que necesito requerir Un elemento de elaborado Cuatro Cuero pálido Necesito cuero pálido Y tronco de roble Y que me falta Más cuero pálido ¿No? Entonces Porque cuanto tengo A ver Cuanto tenemos De cuero pálido Porque me va a tocar Dejar objetos Pero vamos Seguro Esto es cuero pálido En teoría Entiendo A ver No Ahí no es Tengo tres Me puedo hacer Quizás Guardar las cebollas Guardamos las cebollas Un momento Vamos a cerrar el inventario Guardo cebollas Madre mía Que complicado es todo Guardamos Cosas de cocina O fabrico comida No sé Guardo esto Guardamos Esto Puedo guardar las setas También Quizás La madera me hace falta O sea La madera no la puedo guardar A ver si así Me deja farmear algo Y esto Las manzanas Las manzanas Como veo que no las usa Deberse para cocinar Seguramente Estos palos Que no sé Que son No sé No sé si me podré Equipar Ahora miraré Voy a intentar Equiparme Lo que hemos fabricado Antes No sé Vale A ver Vamos a intentar Equipar A ver A ver si aquí Me deja Equipar algo No Aquí no me deja Equipar nada Y esto Bañera Esto que pone Bañera Ah Bañera Es la armadura Muy bien Estupendo Vale Pero Los objetos Estos No los puedo Equipar ¿No? O si Igual si A ver Quitamos La lámpara Por ejemplo O la caña de pescar Hasta que no la necesite Y nos ponemos esto Ah Igual esto es para curarnos Ahora lo probaremos Ahora lo probaremos Y yo aquí haciendo el panorito Y me puedo Curar Ya cambia un poco la película Vale Vale Entonces Para equiparme eso ¿Cómo es? Con esto Y esto para consumirlo Mira Lo voy a gastar Sé que no debería Pero A ver cómo es Si Es comida Es comida Tío Madre mía Que complicado así Hacer eso ¿Sabes? Su puñetera madre Vale Nos podemos curar con comida Ok ¿Está ahí o qué? Vamos a ir a enfrentarnos A esta gentuza No me voy a pillar De esto de momento Vamos a ir a por la gentucilla Esta de aquí atrás Y vamos a farmearle Escuero A ver si me puedo hacer Un escudo Hombre Lo de que tengas que recoger Materiales Para fabricarte Tú las armas Bueno Nunca he sido fan De minecraft Pero mira Parece que Al final me basta Gustar Vale Ya te llevamos El cuchillo equipado Validad de los volaces A ver Lo malo es que es de noche Podría ser de día Aquí hay algo Espérate Ah no son camas La comida No sé que nos da Pero vamos Está todavía Como haciendo efecto Igual no se consume Del todo Te vas a acercar ¿O no? No se acerca ¿No? No pasa de ahí Oye A ver El hitbox ese Que me lleva Capullo Vale Hemos subido el nivel Y me da cuero pálido Vale Necesito más cuero pálido Para hacerme un escudo O sea que Vamos a ir a por El cuero pálido Y ahora Teóricamente ¿Me podré curar Con la comida? O Podríamos probar A ver Sí Recupero vida Ok Vale 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 Ok Voy entendiendo el juego Un poquito más Joder Me ha costado A ver Son tres O sea Contra tres Se jodía la cosa Que venga Que venga No va a venir Lo hemos matado No me da nada Este Muy bien Bravo Bueno Pero le vamos Cogiendo el rollito Sabes que es la gracia El asunto Mierda Mierda Resistencia Mierda Joder Joder Con el hipbox Tío No lo he rematado Me cago en la hostia O si Se ha muerto No me ha dado nada Por eso Ah sí Sí Me ha dado Sí Cúrate Perfecto Cuero pálido Dos Creo que igual Ya tenemos para el escudo No lo sé Me voy a jugar un poco más Me voy a jugar un poco más Me mata de una No me lo creo No viene No se acerca Por eso Cabroncete Se ha quedado el objeto ahí Anda que Ole ellos Bueno que vais a parar quietos Nada me llevo el cuero Y a tomar por culo Aquí os quedáis Me voy a fabricar un escudo A tomar por culo Adiós Hasta luego Hasta luego Hasta luego Pues nos interesa pescar Para hacer curaciones Ya me estoy dando cuenta Y farmear todo lo que se pueda Farmeamos todo lo que sea Y mira A lo mejor podemos ir a por el boss Si me puedo curar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y lo de los gritos Sigo sin entenderlo Hasta que no haga el boss No sabré si era eso Lo que me pedía Nos vamos a fabricar Eh Champiñón Vamos a fabricar No Sí Vamos a fabricar Vale Ya me puedo fabricar Inclusive el arco Uy Esos puntazos Esos puntazos Ya ¿Qué me pide el arco? Vale Me pide cuero pálido Me pide 6 Tengo 12 Troco de roble Me pide 4 Tengo 8 Pero claro Me quedo sin el escudo De momento Y la primera armadura Joder Joder Todo esto Voy a tener que ir A farmear Vamos a hacernos A ver Vamos a hacernos El escudo Y luego nos haremos El arco Y en adelante La armadura Perfecto Vale Me fabrico El escudo Me lo voy a equipar Pero ya Y ya está Perfecto Elaboración Aumento a nivel 6 Ok Vamos a equipar Ahí otra vez Con el botón A ver Vamos a equiparnos El escudo Vale No me deja equiparlo Estoy flipando ¿Dónde ha ido A parar El escudo? No me jodas Que lo he perdido Ah no Ya lo llevamos Equipado Perfecto 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 Ya tengo escudo Al menos A ver Lo que pasa Que como funciona Vale Y como lo uso Como se usa El escudo Buena pregunta Ah con este escudo Vale Ya no tenemos Ataque concentrado Pero tenemos escudo Eh mira Mola la cosa Eh Aquí con el escudo Para adelante Muy bien Vamos a farmear Un poco más de pieles Y haré algún roble También para poder Fabricarme el arco Mira vamos a aprender Algo y todo Fíjate tú Ahora cambia mucho La película Ahora tengo escudo Chaval Normalmente voy con arma A dos manos Pero bueno Pero no protege una mierda Aloha Me curo Joder No protege una mierda El escudo Tío Bueno mira Podemos hacer así Hacia atrás Ah es para hacer parry Vale Hace parry Joder Que guay ¿Hare un parry o no? ¿Seré capaz de hacerle un parry o no? Eh Relajarse Chaval Joder No vean notas Cómo mete Fuera Venga dame cuero Sí, sí Dame cuero Que lo que me... Ey ¿Dónde vas con el hip-hop? Eterno Vale Igual ya tengo cuero suficiente No lo sé Ahora lo que estoy gastando El tema de esto De esto de curación Que no vean Perfecto A ver El escudo creo que solo sirve Para hacer parry O sea que En cuanto pueda Amaré con un arma a dos manos Porque Si no es que es un poquito Absurdo el tema Voy a intentar matar a uno más Para ver si tengo suficiente cuero O no tengo O es que hay un montón Es jugártela con uno Es jugártela con todo Ea, ea, ea Sí, tú di que sí Majo Vale, perfecto Yo creo que ya tengo cuero suficiente Me piro de aquí Está todo cuadrado El personaje que llevamos ¿Sabes? Estato cuadrado Claro, a ver Ahora yo ya Cada vez me fío Un poquito más de ir al boss Sabiéndolo Ay, ¿era esta? No me jodas la que gritaba No me digas Gracias a Dios Estoy hecho Me temo No hay vuelta atrás De estas heridas Vale Esto era la puñetera Misión Tócate Los huevos Y vaina Quiero preguntarte algo Escúchame ¿Quieres? Acepta Afortunadamente He fallado En mi misión Mi hija fue capturada por Avarus Hace algún tiempo Si Wilhelm y yo A ver qué dice Si Wilhelm y yo Nos aventuramos A rescatarla Pero contra Avarus No Éramos más que insectos Que orinan Muy bien Contra el que hemos luchado Apenas escapamos con nuestras vidas Apenas escapamos con nuestras vidas En nuestro camino de vuelta aquí fuimos emboscados por bandidos Y con el lamentable estado en el que estábamos no tuvimos oportunidad Sir Wilhelm me dio una puerta para escapar Y fue Hecho prisionero Lo creí muerto Hasta que escuché su grito Viniendo De esa fuente de agua Allá Todavía debe estar vivo Tiene que estar Por favor Sálvalo No puedo perder a otra persona de nuevo No Vale O sea Nos acaba de dar una misión En teoría Rescata al señor Wilhelm Imagino que la fuente de agua de allá ¿Dónde te refieres? ¿Dónde te refieres tú? ¿Será para allá? ¿O será allá abajo? ¿Pero aquí abajo? No Eso es la mina Ahí es donde farmeamos No creo que sea donde los bandidos Porque lo hemos hecho unas cuantas veces ya Pues igual sí Pues igual se refiere ahí arriba Eso no es una fuente Es que En mi opinión Deberían de indicar el mapa un poco La verdad Es uno de los fallos que le encuentro al juego Nos faltan indicaciones ¿Sabes? Me va a fabricar el arco Yo con arco soy feliz Igual tengo que ir a talar algunos árboles Aprovechamos Descansamos Perfecto También tendremos que hacer para cocinar Porque al final si no tenemos frascos Pues es lo que nos ha tocado O espérate Y el frasco lo llevo encima Y soy Tan capullo Que no me he dado cuenta Que es lo más probable A ver Porque me huele que el frasco va a ser esto Me huele que el frasco va a ser esto Vamos a quitar el pescadito Quitamos el pescadito Y el frasco va a ser esto ¿Verdad? Ya verás Vamos a hacer la prueba Espera que tengo que Cerrar el inventario Así de esta manera tan rápida A ver Ah no Es la Simplemente es la lámpara Es que no entiendo nada Entonces O sea Llevamos dos lámparas No entiendo Esto como se usa No Seleccionabilidad Para bendecir Coño Me estás diciendo Que puedo subir niveles Le podemos subir fuerza Le podemos subir de Oye Seleccionado fuerza Vale Hostia Para eso son las lámparas esas Que guay Aprendemos cosas nuevas Todos los días Venga Vamos a fabricarnos un arco Si Porque el resto de cosas Ya ni miro Para esto necesitamos pedazos Bueno De todo Que me falta Cuero Me falta todavía cuero Ah no Me falta roble Bueno Eso lo hacemos rápidamente Eso no es ningún problema Vamos a por un poco de roble El roble es fácil al menos Vamos aquí Vale Roble Vamos a pillar algunos más Y así va la cosa Vale Estupendo Si algún día te animas Shoto Ya sabes El Roblox es gratuito Completamente O sea que Lo puedes Lo puedes Lo puedes descargar De forma totalmente gratuita Bueno Bueno vale Ok Te lo compro Y nos vamos a Vamos a ir a Lo que habíamos hablado ¿No? A hacernos un arco Perfecto Perfecto Y ya mismo Pues también flechas ¿No? Estoy un poco manco Con lo de los botones estos todavía Pero bueno Pero bueno Arco Lo fabricamos Perfecto Arco corto de roble de herrería ¿Vale? Y unas flechas Sería interesante Para que no nos falten Un momentito Que ha dado fallo Algo aquí Un momento Vale No se ha dado Como un pequeño fallo No se si se habrá ido ¿No? La red sigue Estoy mirando Darme un segundo No tardo Vale No se que ha pasado Que me ha dado un fallo Aquí el tema Vale Vamos a seguir con La fabricación aquí Intensiva De flechas Vale Nos fabricamos Una flechita Bien Vale No se Igual vamos a por un Bosoy ya A ver Intentamos ¿Me podré equipar El arco? Es que claro Aquí lo que estoy teniendo Mucho problema Es de espacio Por lo que me doy cuenta Porque el arco A ver Lo puedo llevar Si lo puedo llevar Vale Es horrible Lo de tener que ir Al inventario Cada vez aquí Y así Pero bueno A ver Vale Tengo el arco Pero Yo quiero la daga También a más a más A ver Claro Se pone con el escudo Pero y la daga Oh Que horrible Lo del mando Este juego es para jugarlo Con táctil Y con ratón ¿Y la daga qué? La daga no puedo llevarla Esta la daga No Arco y daga a la vez No nos deja Vale Bueno Está bien Va Voy a ir a enfrentarme Al boss Y vamos a hablar Con el herrero Que era la misión Que teníamos ahora Ah sí Vamos a Equiparnos Las brochetas Estas De momento No me queda una Nada más O sea que Va a tocar No sé Vale Vamos a hablar Con este señor Que ya hemos hecho Lo de los gritos Interesado en mi mercancía No Quiero hablar Si aún no te has dado cuenta Esta tierra está llena Vale Sigue repitiéndose Pero como ya hemos hecho La misión Ahora no nos dice Nada más Vale Podemos probar Claro El escudo contra este boss Me parece a mí Que me va a servir De más bien Pero bueno Hemos Algo de nivel más Tenemos Ahora Vamos a subir A ver Era por aquí ¿Verdad? Si no recuerdo mal Vamos a por el boss A ver Si conseguimos Liberar Al amigo De este Parry No le voy a poder hacer Con lo cual El escudo Quizás sea un poco absurdo Tenerlo así Releemos esto Porque no recuerdo Que nos decía Vale No ha autorizado No sé qué hostias Pero voy a ir igual O sea Masoquismo Eso he llamado Venga Vamos al lío Me ha echado un trago Antes de Enfrentarme Derrota a todos Los enemigos Para completar Vale Próricamente Solo hay uno ¿No? ¿Es que me quiere ayudar? Vente Y me he echado Un cable Plimo Venga Que se viene con nosotros Venga Entre los dos Igual podemos Venga va A ver si se distrae con él No hemos invocado ¿Vale? A ver si se distrae con él Eso sería puñetazo Ahí con él Lo está distrayendo Pero no hace ni caso Vamos No hace más caso a mí Pues eso es una aparición Simple Son almas Que han muerto Vale Hemos aumentado vitalidad Menos mal Ahora Por él Va Sigmar Vagabundo Uy Ahí me ha dado Subtexs Si Fuñz Si Chi Chi Si Las Cheg Si Term strangely Ch kolay Es ¡Vamos, vamos, que se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo que jode un montón es la vista, eh! ¡Va! ¡Tres golpes! ¡Va! ¡Tercero! ¡Ah, no! ¡Ha dado dos! ¡Me basta! ¡Me basta! ¡Va! ¡Que se puede! ¡Ahora! ¡Va, va, va, va! ¡Ahora! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos, pillando el rollo, eh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vea! ¡Ahora! Ahora. La resistencia, las caminas siempre. Ahora. Ahí me he colado. Va. Ahora. Va, va, va. Puñetero boss. Vale, ahora. Voy sin vida. Ah, qué guay. Y me mató. Joder, lo teníamos casi, ¿eh? A media vida. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien. AIN. Gracias por ver el video. 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 Perfecto. Terrenos de alimentación. Mira que bien. Pues nada, bonsai. Perfecto, 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 perfecto. Espera, vamos a... Vamos a viajar. Voy a volver al campamento de Gideon. A ver si ya tengo algo hecho. Yo creo que no. No, no, no. No, no. A ver como era. A ver si me acuerdo. Vale. Vale. Y hay que darle aquí. Ok. Ok, 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 ok. Ahora ya nos interesaría farmear lo suficiente, ahora que hemos subido algo de nivel también, para una armadura que ahora mismo no tenemos. Y nada, familia. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Para mí ha sido un placer teneros a los que habéis estado por aquí. Los que veáis luego el directo, podéis darle like, seguirme que es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo directo. Adiós. Adiós.